El AGV Pista GPR se encuentra en la cima en el mundo de los cascos de carreras. Vamos a averiguar por qué. Damas y caballeros, desde el Champion Helmets nos complace presentaros el AGV Pista GPR. Se trata de un casco integral de carreras de la más alta categoría, concebido para la carretera por pilotos de carretera y tiene una calidad excepcional. Algunos pilotos como Valentino Rossi de MotoGP utilizan el AGV Pista GPR y este en concreto es el diseño solar lunar de Valentino Rossi de 2018, uno de mis favoritos y es de una gran categoría. AGV y Dainez hacen una gran selección de la equipación para motos de carreras y este producto es la joya de la corona, estando por encima de todas las demás colecciones. Realmente es un muy buen casco. El AGV Pista GPR es una versión mejorada del AGV Pista GP. Ese ya tiene algunos años y este es un buen elemento adicional para la marca. Le han añadido una R y algunos pequeños detalles que modifican el casco para mejorar tanto su calidad general como funcionalidad. Por su parte, el AGV Pista GP era un casco estupendo que no necesitaba grandes cambios, por lo que este de aquí no presenta ningún desperfecto, estando a la altura de una marca de tan excelente calidad. Voy a hacer especial hincapié en que es un casco concebido para las carreras y no para hacer turismo. No lo recomiendo para tal propósito. Puedes conducir con él tanto en pista como en carretera, pero no va a ser tan bueno como cualquier otro casco concebido para turismo o motos deportivas. Para empezar, vamos a comenzar con la carcasa. Así que, en primer lugar, la carcasa del casco está hecha de fibra de carbono, el mejor material del que puede estar hecho un casco, por lo que va a ser súper fuerte y ligero, siendo esto lo que verdaderamente necesitas de un casco de carreras. Y el radio de dureza y reducción del peso es bastante bueno en este caso. El casco tan solo va a pesar 1.400 gramos, más o menos, y dependiendo de la talla. Y hay hasta cuatro tallas diferentes entre las que puedes coger, por lo que hay mucha variedad. En el diseño se ha tenido en cuenta la aerodinámica y por esa razón presenta bordes en la parte superior, en los laterales y también un alerón biplano trasero aquí. No solamente es muy guay, sino que va a ayudar a mantener la estabilidad a altas velocidades y te hará mucho más aerodinámico, en especial cuando conduzcas en posición baja. La ventilación es un aspecto clave en un casco de carreras y en AGV han hecho un gran trabajo al ofrecerte la mejor ventilación posible, y sin que haya conductos que sobresalgan aleatoriamente del casco. Por otro lado, en la barbilla, podrás fijarte en que hay dos grandes conductos que van a permitir un flujo de aire al interior de la parte de la barbilla para expulsarlo hacia arriba a través de estos puertos de aquí, donde la protección del viento. Esto va a permitir que se desempañe la visera y mantendrá fresca la parte frontal de tu cara. También podemos utilizar un pequeño interruptor en la parte interior para abrir y cerrar dichos conductos, según lo queramos o no. En la parte superior tenemos tres conductos en la frente, uno central y luego dos laterales. Estos son bastante importantes ya que ayudan a refrescar la parte superior de la cabeza y van a dirigir el aire a través del casco mediante canales en el EPS para ser posteriormente expulsado por la parte trasera mediante estas rejillas, presentando únicamente dos de ellas. Posiblemente te hayas dado cuenta de que no presenta deslizadores ni nada parecido de los mismos. Ahora bien, es un casco de carreras y al igual que con el conducto de la barbilla, estos deben ser configurados antes de empezar. No se pueden cambiar durante la conducción y para eso, tenemos estos tapones de goma que se pueden colocar en los conductos y sellarlos completamente. Retíralos cuando hayas terminado. Al ser un casco de carreras, es mucho menos versátil, pero eso es algo normal en este casco. También podrás fijarte que en la parte superior, estos conductos presentan metal alrededor de los mismos, siendo este un detalle adicional en materia de seguridad que aumenta la resistencia de estos puntos normalmente débiles. La visera del pista GPR es gruesa, en concreto 5 milímetros, y si no lo consideras lo suficiente, siempre puedes añadir algunos tiros o lentes de pinlock anti-empañamiento. No vienen en la caja, pero de esa forma conseguirás algo más de profundidad. Obviamente, la visera es muy buena. Es anti arañazos y todas esas cosas. Ahora bien, se controla mediante este botón de aquí. Lo pulsas y se libera. Puedes abrirlo y una vez está en esta posición, se puede quitar. Para hacerlo, tenemos que tirar hacia abajo de aquí, levantar y ya está. Es muy fácil. Y para colocarlo otra vez, solo tenemos que hacer algo de presión. Es muy fácil. Por otro lado, el inconveniente de este casco es el hecho de que el mecanismo de la visera no es tan bueno como el del X-Spirit 3 de Shoei, por lo que es algo decepcionante. Sin embargo, esa versión tenía un mecanismo bastante complejo. Así pues, va a encajar perfectamente en el casco, pero no tan bien como el X-Spirit 3, como ya he comentado. Un gran detalle del AGV es el gran campo de visión del casco porque ofrece 190 grados en horizontal y luego 85 grados en vertical. Es muy similar al del ojo humano, por lo que parecerá que estás conduciendo sin el casco, lo cual, sin duda, es un gran aspecto del AGV. El aislamiento sonoro es bastante bueno en el caso del AGV Pista GPR si llevas los tapones para los oídos que se incluyen en la caja. El aislamiento sonoro no es de especial relevancia en un casco diseñado para las carreras y por dicha razón, el ruido va a ser relativamente alto, como era de esperar. Si ahora nos centramos en la parte inferior del casco, podremos fijarnos en ciertos detalles. En primer lugar, tenemos el sistema de hidratación del casco. Es este tubo de aquí. Presenta una pieza para la boca en la sección de la barbilla y es un detalle adicional del Pista GPR. Es bastante guay. Puedes conectarlo a un sistema de agua para estar hidratado durante la conducción. Siempre fresco, literalmente. Por otro lado, y cambiando de tema, las almohadillas para las mejillas se pueden extraer. Incorpora un sistema de liberación de emergencia con el que puedes sacarlo todo, lo cual es genial. No me gusta sacar el interior de esta forma porque se debe utilizar en caso de emergencia, tal y como el propio nombre así lo indica. Dadme un segundo. Un poco de fuerza. Y solo tenemos que sacar lo que hay ahí dentro. Ahora con este lado. Ya está fuera. También puedes quitar el sistema de hidratación si no quieres usarlo o si te molesta. Se puede quitar fácilmente. En el interior tenemos una parte más del forro que va a ser esta. Cuesta un poco sacarla. Ya está. Como puedes observar en el interior, presenta el EPS, canales y demás. Pero no presenta opción para altavoces. Eso puede ser un problema, pero es igualmente posible conectar un sistema de comunicación en el casco. Si ahora nos fijamos en las almohadillas de las mejillas, podrás comprobar que son muy buenas. El forro es antibacteriano, extraíble y lavable. Vienen diferentes tallas para ayudarte a conseguir el mejor encaje. Además, tenemos varias opciones de personalización. Hay algunos aspectos que se pueden modificar como estas pequeñas piezas coloreadas de goma espuma que se pueden retirar. Van a añadir o liberar presión en función de tus preferencias. Y hay cuatro lugares en los que pueden encajar. Voy a ponerlos de vuelta. También tiene velcro en la parte trasera y eso te posibilita cambiar la posición del forro. Puedes moverlo, según lo prefieras. Es genial para personalizarlo. Una buena opción de este casco. Finalmente, presenta un pequeño bolsillo en la parte trasera donde puedes colocar una pequeña pieza de goma espuma que viene en la caja. Esta pieza va a ayudar a acomodar mejor la parte baja y trasera de la cabeza así como a que te encuentres cómodo con el casco puesto, por lo que tienes la opción de añadirlo. En general, la personalización es bastante buena. El forro es evidentemente de una gran calidad. Es muy cómodo y el interior del casco también es bastante bueno. En términos de seguridad, la seguridad es obviamente de especial importancia en un casco de carreras. sobre todo en uno que lo ha llevado Valentino Rossi, por lo que está fabricado con fibra de carbono como ya mencioné anteriormente. Es muy resistente. De hecho, es el mejor del mercado. Por debajo, tenemos el EPS y va a ser de multi-multidensidad porque está hecho de cinco densidades diferentes y eso va a permitir absorber mejor con el forro EPS una mayor variedad de impactos, siendo esta una gran característica del casco. Además, tenemos la gruesa visera de 5 milímetros, el gran campo de visión, los refuerzos de metal en las aperturas para la ventilación. Tenemos el sistema de liberación de emergencia, un sistema de retención doble D que en general ofrece una gran seguridad. Por otro lado, tenemos el DOT, la valoración de seguridad ECE para que puedas llevarlo durante la conducción por carreteras si así lo prefieres y sin problema alguno. Además, tiene una puntuación de cinco estrellas en el test de seguridad de Sharp, por lo que no cabe duda que te protegerá muy eficazmente. Por su parte, existen muchos diseños diferentes para el AGV y son varios los diseños que llevan el gran 46 de Rossi. Si eres fan suyo, te recomiendo que le eches un vistazo a los 20 mejores diseños de casco de Valentino Rossi, en el que hemos incluido varios diseños del Pista GPR. Luego, aquí tengo el Solar Lunar 2018 como dije antes, el Winter Test 2018 ahí y luego el Magella 2018. Son tres de mis cascos favoritos y todos ellos son diseños de Rossi. Si por algún casual no eres fan de Rossi, puedes escoger un diseño no relacionado con MotoGP. Hay varios modelos de ese estilo. Obviamente encontrarás diseños de MotoGP de otros pilotos que usan este casco. Hay una gran variedad de diseños diferentes. Estéticamente hablando, el diseño pega con el propósito del casco, siendo este el de ser un casco de carreras deportivo. Tenemos conductos en la barbilla muy marcados y un diseño muy elegante y por supuesto, un gran alerón en la parte trasera. Es un diseño de carreras muy agresivo a la par que elegante. Obviamente, es un gran casco. Sin embargo, presenta un inconveniente principal y es el hecho de que no es un casco para principiantes en términos de precio y de características generales. Viene con un precio de venta recomendado de 1.400 dólares sin diseño, siendo este muy elevado. Algo como el Shoei X Spirit 3 ronda los 750 dólares como precio de venta recomendado. Es una diferencia muy significativa. Este casco es de mejor calidad pero como ya he dicho, se trata de una diferencia muy importante y se encuentra entre los cascos de categoría premium. Una vez dicho esto, este casco es el mejor de los mejores. Si quieres algo de ese estilo, entonces tienes que adquirir esto. Si eres alguien que busca el máximo nivel de calidad entre lo mejor del mercado, este es sin ninguna duda tu casco. Es como el Ferrari del mundo de los cascos de motos. Cuando lo llevas puesto, habrá muchos otros pilotos que se fijarán y pensarán, eso es un casco. Si eso es lo que buscas, entonces este será un gran casco para ti. He comentado en repetidas ocasiones que este es un casco diseñado para las carreras por lo que no deberías comprarlo si quieres hacer turismo. En ese caso, escoge algo diferente porque se adapta mucho mejor durante las carreras. También puedes llevarlo por carretera. Es F y D o T. Es increíblemente protector, pero va a funcionar mejor cuando conduzcas por encima de las velocidades permitidas para las carreteras. Tiene un diseño muy aerodinámico. La ventilación, estabilidad y todos los demás aspectos han sido especialmente concebidos para las carreras. Si deseas adquirir el pista GPR, puedes conseguir un buen paquete de descuento con el casco si lo compras con Champion Helmets. Podrás conseguir además una visera solar gratis o incluso un Cardopactag Slim a un gran descuento. Asegúrate de tenerlo en cuenta si anda buscando un pista GPR. Este ha sido nuestro análisis del rey absoluto de los cascos de carreras para motos, el AGV Pista GPR. Si quieres saber más, pincha en el enlace de la descripción o deja un comentario. Gracias por vernos. Soy Chris de Champion Helmets. Este ha sido nuestro análisis del AGV Pista GPR. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete a YouTube. Gracias por vernos.